Hola chicos, bienvenidos al canal, estamos aquí en Astra. Bueno chicos, a lo que vinimos vamos, vamos a lanzar por Rinara. La idea es sacar tres copias del personaje y sacar su arma. Vamos a ver qué tal nos va así. Les recomiendo chicos que se suscriban, súper importante y me apoyarían un montón. Parece que voy a estar trayendo también contenido del nuevo juego de Tokyo Gold, así que por favor los invito a que se suscriban. Vamos a ir a llamado y aquí tenemos a la señorita Rinara. Ahora, algo que también vamos a probar es este tema del compartido con el de temporada 1. Acá el personaje que tengo es a Vicky, ya que los tres personajes donde yo usé los tickets fue en Gaby para dejarla en S1, Violet para dejarla también en S1 con su escudo y a Vicky que la dejé en S3. ¿Listo muchachos? Entonces sin más que decirnos, vamos. Entonces, cada 90 tiros tenemos por Rinara. Tengo para tres vueltas del personaje y dos vueltas del arma. Entonces vamos a ver. Nos fuimos a lo que vinimos, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Yo nunca he entendido acá cómo funciona y dónde está la seña. Bueno, hay nada que ver. Listo, entonces. Nada, acá no nos salió nada. Listo. Acá, por ahora, nada. Vuelve y juega. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mucha gente se queja del rey de los personajes, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué tal empezó esta temporada 2? No. Nada. Listo. Por ahora, nada. Seguimos. Acabamos con todo. O sea, todo esto que hay de gemas, cristales, todo se va. Todo se va con la temporada de Rinara. Ay, marica. No, mire qué salía. Bueno, martel. Listo. Tampoco salió nada. Seguimos. Yo tengo presupuestado que a mí me toca ir por el garantizado sí o sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, nada. Cuando yo he hecho esto en el celular, normalmente no me ha ido muy bien. Entonces, pues vamos a ver. Listo. Seguimos. Vamos. Recuerden que necesitan 90 tiros para, o bueno, 9 tiros de 10 para poder sacar el personaje garantizado con un 50-50, ¿no? Igual, aunque nos salga la ceñita dorada, no tenemos la garantía de que el personaje nos vaya a llegar. Listo. Entonces, vean. Algo que yo les quería mostrar rápidamente es que, por ejemplo, acá estamos en el 67. Y acá también en el 67. Lo que quiero probar es si el 50-50 es compartido entre los dos o es aparte. Si es aparte, es la locura. Pero si es compartido así, es más complicado. Aunque puedes garantizar un personaje de la temporada 1, lo cual pues también está bien. Vamos. Ven, Rinarasí. Ven, Rinarasí. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Rinarasí. Ven a mí. Vamos, vamos, vamos. A ver, bueno, un arma que no me interesa. No me interesa. Güeputa. Uy, me asusté. Me asusté. Bueno, martel. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Güep. ¡Puta! ¡Ah, maldita sea! ¡Ah, marica! No llegó. No llegó. ¡Ah, marica! No llegó. Llego un personaje que no me interesa en lo más mínimo, que no tengo. Y vean lo que pasa acá. Pierdo el garantizado. Entonces, este primer 50-50 lo perdimos. Y lo perdimos abajo también. Va a ser durísimo sacarla. Bueno, seguimos, 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 seguimos. ¿Sí ven? O sea, un dorado no garantiza nada. Si tú tienes pocos tickets, o sea, tienes poquitas gemas de destino, piedras del destino, es complicado recomendarles lanzar por Rinara. Porque vean, en el primer entre comillas garantizado simplemente, o sea, el 50-50 lo perdimos. Y ese es uno de los grandes problemas que se comentan en el juego, que no hay como tal un garantizado. O sea, listo, sacaste un personaje dorado, chao, se reinicia. Y tampoco tienes la garantía que te va a salir el personaje que tú quieres de la temporada 1. Entonces, eso lo hace aún más complicado. Bueno, seguimos. Nos quedan, entre comillas, dos tiros. O sea, dos vueltas más, en teoría. Complicado, 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 complicado. Porque el arma de Rinara sí es muy necesaria. Y sacar el personaje sin dupes también me deja que pensar. Obviamente, pues, van a estar dando más tickets y todo el tema. Van a estar dando más gemas toda esta semana. Pero, pues, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Me empiezo a preocupar, me empiezo a preocupar. Yo aspiraba ya, por lo menos, a tener una copia de Rinara ya a estas alturas. Porque ya hemos gastado 120 cristales. ¡Vamos! ¡Y qué! ¡Fue madre vida! Y no puedo creerlo. ¡Pura basura! Y preciso me llegó un personaje que ni uso y ni me interesa subir para nada. O sea, digamos, de todos los personajes dorados que me puedo llegar, me llegó el que realmente menos me interesa. Bien, 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 bien. Vamos, Rinara, vamos, Rinara, vamos, Rinara, vamos. Vamos, yo sé que eres tú, yo sé que eres tú. Yo sé que eres tú, por favor. Llega, llega, por favor. Llega, llega. Llega, llega, porque ya tengo tu alo y ya tengo tu sit. Vamos, vamos. No vayas a dejar esperando Bien, Rinar es mi Así muchachos, Rinar ha llegado al canal Rinar ha llegado al canal Reina Invernal Rinará, ríndete ante la reina Me sorprendió Un montón Que sea la hija de De la dragona O sea, cuando aparece Al principio del modo historia Hola madre, eso fue para mi Y yo, uy, en ese modo historia Va a estar la locura Entonces, que más me va a salir Dame otra copia Ay, alcancé a pensar Que me dio otra copia Dije, oh, marica La hicimos dos copias de Rinará No, 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 solo tenemos una copia Bien, bien, nos quedaron 133 Para sacar otra copia del personaje Y nos quedó lo suficiente para ir por su arma Bueno, nos costó Nos costó, nos costó Pero ya nos dimos cuenta que este tema Acá No es tan bueno Como se pintaba en un principio Puede salirnos, sí Pero ya captaríamos Ah, no, vamos a lanzar por el personaje Porque no nos interesa Vamos a gastar por el de temporada 1 Yo no haría eso, la verdad O sea, yo la verdad no haría eso Pero bueno, eso ya va completamente En ustedes Aquí está la bella Rinará Pero no, vamos a seguir con la que tenemos Vamos a irnos a La tienda Recuerden siempre Cuando ustedes hagan su lanzamiento Ir a la tienda Para intercambiar por cristales del destino Listo Obtenemos 12 Está bien Y aquí Tengo lo suficiente Para ir por dos vueltas de su arma Que es lo que vamos a hacer Listo Si saco su arma Ya gastaría el resto directamente En tratar de sacar copias Las más que pueda De Rinará Vamos a irnos aquí con Rinará Vamos a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás Entonces detalle Recuerden que aquí Pueden obtener Una copia Eh... Su equipo Y su reliquia Lo que les dije a ustedes Muchachos En el video anterior Le voy a colocar un set Por ahora De los que ya tienen algún personaje Y ya cuando salgan Eh... Las nuevas Pues ya le colocaré las nuevas Ahora Aquí En su set En su Halo Yo ya saqué el halo de ella Que es ¿Cuál es el halo de ella? Esperen Por aquí si ya me perdí un poquito Yo tengo tantos halos Que ya se me olvidó Ataque agua Todas las resistencias Ataque Es este Es este Este no es Es este Ataque agua Todas las resistencias Ataque Y energía Equipar Es este Si es este Eh... La habilidad normal Incrementa un 25% El daño de todo el equipo Es espectacular Y el set Del set Si saqué copia Acá está Entonces Ataque Ataque Daño crítico Eso está muy bueno Vamos a mejorarlo rápidamente Vamos a darle acá Yo estuve ahorrando bastante Esto Entonces digamos Que lo puedo subir Sin ningún problema Tanto como quiera Pero eso Ya vamos a hablar en su video También del set Y del halo Entonces para que lo tengan Por ahí presente Si quieren Saber más Sobre esas piezas Tan importantes Estas piezas me parecen De lo más importante Incluso más que el arma O sea el arma Me parece que es muy importante Pero creo que El tema del halo Y el set Son súper importantes Súper importantes Igual que lo es el set El... El arma genesis El arma genesis También pienso que es súper Súper importante Uy... Espectacular Muchos hablan de que No les gusta el diseño Que el personaje Los personajes ya no se ven igual Y demás Puede ser Pero... Se siguen viendo espectacular A mi opinión A mi opinión Bueno chicos Muchas gracias por ver el video Ya nos veremos mañana Con el video Del arma Vamos a ver Cuanto nos cuesta Sacar el arma Y en la tarde Nos estaremos viendo Con el análisis de Rinara Ya la tendré subida Ya le habré subido Sus habilidades Ya le habré subido Eh... Las reliquias Entonces veremos A ver qué tal Igual este va a ser Como una antesala De lo que va a ser El personaje Ya una vez le coloquemos El set épico Ya que pues igual Eso va a tomar Por lo menos Unos días Entonces Ténganlo por ahí Presente Igual le haré full Al contenido Para traerles contenido La mayor A la mayor brevedad Posible Vean acá ya me estanqué Ya me toca empezar A farmear esto Entonces Ahí ya vamos Poco a poco Un gran personaje Que tiene Como base Probabilidad de crítico Así que Tendré que subirle Probabilidad de crítico Daño crítico Vamos a ver aquí Rápidamente Cómo está Antes de irnos ¿Dónde está Rinara? ¿Dónde estás Rinara? ¿Dónde estás? Mi dios Arrinara Aquí está Información Pa 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 El daño crítico Base lo tiene 95 O sea De por sí Es un personaje Que va a hacer Un daño brutal Lo que tengo que subirle Muchísimo Es probabilidad crítica Interesante A ver A ver Solo con esa base De daño crítico Ya sabemos Que es un personaje Que va a hacer Mucho daño Aparte de eso Sus habilidades Son espectaculares Pero bueno Ya lo hablaremos En su video Listo chicos Costó prácticamente Dos vueltas Díganme ustedes En los comentarios Cuanto les costó Sacar a Rinara Y nos vemos mañana Viendo el arma El arma Si o si Les recomiendo Que la saquen Ya que les va a permitir Mejorar el Buff Que va a obtener Su equipo Nos vemos mañana Con un nuevo video Que ama Chicos